El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el martes en un comunicado el ataque suicida que dejó al menos 22 muertos y 59 heridos el lunes por la noche en Manchester. La policía británica detuvo a un hombre de 23 años presuntamente relacionado con el atentado. Un kamikaze detonó una bomba de fabricación casera al final de un concierto de la estrella juvenil Arianna Grande en el pabellón Manchester Arena. Ahora está fuera de toda duda que la gente de Manchester y de este país ha sido víctima de un monstruoso ataque terrorista, un ataque sobre algunos de los más jóvenes de nuestra sociedad, con un cálculo frío. Mandatarios como Donald Trump y Angela Merkel expresaron su rechazo ante el hecho. Tanta gente joven, bella e inocente que vivía y disfrutaba de su vida, asesinada por perdedores maléficos. No los llamaré monstruos porque les gustaría ese término. Este presunto ataque terrorista solo reforzará nuestra determinación de trabajar con nuestros amigos británicos contra los que cometen este tipo de acciones. Es el atentado más grave sufrido en el Reino Unido desde los que sacudieron a la Red de Transporte Público de Londres en 2005.